Santa Gertrudis, características de la raza, la morfología de la raza Santa Gertrudis. Su cabeza tiene forma alargada con cuello neto, presencia de cuernos troncoceros en machos y de diferentes formas en las hembras. Algunos ejemplares pueden ser muchos. Las orejas tienen un tamaño que va desde medianas a grandes y caídas. En los machos, la jiva está por delante de la cruz, poseedoras de una gran papada. Animales con un tronco arqueado y profundo. Espalda suave y musculosa con movimientos libres. De pecho amplio, dorso recto, costillas bien arqueadas. Grupa larga, amplia, moderadamente caída de adelante hacia atrás. Los cuartos traseros son amplios y musculosos. Su grupa está derribada. Los machos tienen un prepucio bien desarrollado. Los animales de esta raza son de color obscuro o rojo uniforme claro, con una piel bien pigmentada de un color rojo. Presenta mucosas sonrosadas. Algunas veces presenta manchas blancas en la punta de la cola y en la región ventral. Por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias!